Ando buscando una choriz, pa' verme va bacano. Llegaron los modelos 100% dominicanos. Vamos a desacatarnos, que hay pila de mujeres. La disco encendía, dime qué más quiere. Vamos a desacatarnos, que hay pila de mujeres. La disco encendía, dime qué más quiere. Yo estoy desacatado metiendo la mano. La disco encendía y el coro está bacano. Las mujeres activas con el chateo. Y yo mocatel por el chapeo. Y yo mocatel por el chapeo. Chapeo, chapeo, chapeo. Si me involucra me veo feo. Sí, está heavy el ambiente. Bebiendo pila de presidente. Yo pegado de una esquina. Sí, con el caco caliente. Vamos a desacatarnos, que hay pila de mujeres. La disco encendía, dime qué más quiere. Vamos a desacatarnos, que hay pila de mujeres. La disco encendía, dime qué más quiere. Vamos a desacatarnos, que me puse happy. Yo quiero una mami porque yo soy un papi. Agarra la manguera, que yo estoy en loquera. La juzga te aprendía, que la jale cualquiera. Esta es la nueva era. Lo cojo suavitar con cualquiera. Lo mío no es pa' que este, nadie me desespera. Yo liquidao con la chori que está buena. El DJ nada más me dice miércoles que lo quiera. Lo mío no es pa' que este, nadie me desespera. Lo mío, lo mío, lo mío, lo mío, lo mío, lo mío. Lo mío no es pa' que este, nadie me desespera. Vamos a desacatarnos, que hay pila de mujeres. La disco encendía, dime qué más quiere. Vamos a desacatarnos, que hay pila de mujeres. La disco encendía, dime qué más quiere. Yo, el liricista, otra vuelta que se coronó Que lo que, ya, Christian, el colmadón prea Super fría, de lo mío personal, que lo que Talento sonido, WG Music, DJ Omega Produciendo la verdadera diligencia, ve Oso Mato, ahí en la New York, ve Seguimos produciendo el verdadero sazón dominicano, ve Liricista, en esta vuelta nos burlamos DJ Omega, el poeta del amor Tú sabes que lo que es, talento sonido Nasla, la princesita, del poeta del amor Vamos a desacardarnos